¡Educación primero! ¡Al hijo de nobrero! ¡Educación después! ¡Al hijo de murier! Bueno, la Intendencia no tiene voluntad política al momento de que el día de ayer me llamó Carabineros, me llamaron de la Intendencia, preguntándome para cortar calle, y estaba todo totalmente coordinado, lo pedí a tiempo, pero lastimadamente la Intendencia no tiene voluntad política y eso se nota al momento ya de rechazar. Ahora estamos coordinando con Carabineros para ver qué podemos hacer y dónde podemos marchar, los compañeros quieren marchar, sí o sí. Hoy día nos estamos siendo presentes en esta movilización convocada por la Asamblea Coordinadora de Colegios Técnicos Profesionales para hacer presentes nuestras movilizaciones, para demostrar que los colegios técnicos profesionales y en general los estudiantes secundarios siguen en la lucha, siguen en la calle, aunque sectores pequeños burgueses, sectores reformistas, sectores que están tratando de vender el movimiento lo quieran hacer, nosotros hemos venido hasta acá para demostrar que el movimiento no se va a vender hasta que consigamos la demanda que son propias de nosotros, que estamos exigiendo ya hace cuatro meses en toma que llevamos. Generalmente en apoyo, nosotros fuimos desalojados hace dos semanas, nos retomamos el liceo el día viernes, ya está la carta de desalojo nuevamente por parte de la Corporación Sofofa, que es una de las corporaciones sostenedoras más fascistas que hay dentro de Chile y en general nos quisimos hacer presentes también para demostrar que no nos vamos a rendir, que nos pueden desalojar las veces que quieran, pero que nos vamos a dejar de luchar. A nivel nacional, la educación técnica profesional viene de un decaimiento profundo, nosotros como colegios técnicos prácticamente estamos desapareciendo, nos han bajado la malla curricular, nos han cerrado carreras, nos contamos con institutos profesionales que sean estatales y aparte el empobrecimiento de tal educación es inmenso. Si los colegios científicos humanistas hoy en día tienen una problemática, nosotros, la de nosotros, es tres veces peor que la que tienen ellos, o sea, no hay herramienta en algunos colegios, no hay becas para estudiar, entonces el problema hoy en día es que nosotros no tenemos ni siquiera el desarrollo industrial asegurado dentro del país, entonces si no hay desarrollo industrial no vamos a tener campo laboral, tenemos que seguir trabajando en manos de privado, las prácticas no se nos pagan, son maltratados, nos mandan a hacer aseo en las prácticas, o sea, entonces tampoco hay una fiscalización en parte del Estado, contamos con que a veces las herramientas están en mal estado, ni siquiera contamos con un enfermero en el colegio, entonces son cosas realmente graves, producto de, por ejemplo, tú subes algún accidente en taller y te cuesta un mundo que la salud pública te atienda, o sea, tenés que estar esperando cinco o seis horas y un accidente en taller no es menor, puede ser una quemadura, un colegio. A la agresión de este gobierno fascista y a lo mejor a la tendencia personal judía prácticamente sionista que tiene el ministro de Chile y que tratan de reprimir algo que es natural en la juventud. Nosotros somos rebeldes por naturaleza y nosotros queremos cambiar el país, queremos una sociedad distinta, queremos que nuestros hijos se creen en un mundo diferente al que nosotros vivimos, poblaciones que en las noches parecen campos de guerra, que la drogadicción abunda en cada esquina, la prostitución, la falta de oportunidades, la cesantía, y si ellos como clase social poderosa intentan reprimir la lucha, tendrán que atenerse a las consecuencias de un pueblo mucho más subversivo, más representativo en el ambiente político. Nosotros no nos queremos quedar atrás, tampoco nos vamos a dejar a vasallar ni que ellos nos pongan la bota encima, o sea, muchas generaciones vieron mucho más por la libertad o la pseudo-democracia de este país. Nosotros no vamos a permitir que un ministro de pacotilla se burle del esfuerzo de los viejos de nosotros. Muchas gracias. ¡Juardo, chalaco, 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 Se sienten, los padres están presentes ¡No la represión! Se sienten, los padres están presentes ¡Cierra! 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 Gracias por ver el video.